Corazones siempre alegres, rebosandud, somos los que a Dios amamos, redimitud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo es el camino de eternidad. Dios nos guía de la mano, nos da su poder, es su brazo poderoso, y nos sabe defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Con sus fuerzas llevaremos, muy gozosos nuestra cruz, victoriosos dan en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo es el camino hacia la eternidad.